Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta estupenda. Vamos a preparar un riquísimo pollo relleno con verduras al horno con salsa bechamel. Es una receta deliciosa. Pollo, verduras y salsa bechamel que puede fallar. Es una combinación perfecta. Quedaros hasta el final que vais a ver qué rico lo vamos a preparar. Os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis. Que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos. Dos recetas nuevas cada semana. A primeros de semana la receta sálava y para el fin de semana siempre una receta dulce. Pero ahora atentos que comenzamos. Para preparar nuestra receta necesitamos pollo. Yo tengo aquí dos pechugas de pollo cortadas a filetes que pesan aproximadamente 700 gramos. También vamos a necesitar un calabacín. En otros países lo conocéis como zucchini o zapallo italiano o algún otro nombre. También necesitamos una zanahoria, una cebolla, dos dientes de ajo, una cucharadita de tomillo seco, un huevo. Vamos a necesitar champiñones o hongos. Yo tengo aquí preparados unos 300 gramos aproximadamente. También tengo 100 gramos de queso rallado. En mi caso es queso mozzarella. Pero cualquier queso que funda bien también os sirve. Necesitamos un poco de aceite de oliva, pimienta y sal. Las cantidades exactas que yo voy a utilizar en esta receta os la dejo por escrito en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente. La salsa béchamel la vamos a preparar con 600 mililitros de leche, 40 gramos de mantequilla sin sal, pero también puede ser mantequilla con sal, 40 gramos de harina de trigo común o harina de trigo todo uso, una cucharadita de nuez moscada, que esto es al gusto. Yo os recomiendo que la pongáis porque le da un sabor muy rico, pero si no os gusta simplemente no la pongáis. Le vamos a utilizar también sal y pimienta molida. A los champiñones les he cortado el tallo para dejarlos al ras y también los he limpiado por encima con una servilleta de papel para quitarle la posible tierra que les pueda quedar. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlos a láminas que no sean ni muy gruesas ni muy delgadas. Y los vamos reservando en un recipiente aparte. Cortamos en trozos menudos la cebolla y los ajos. Yo lo voy a picar en mi picadora manual. Lo voy a hacer en dos veces. Primero media cebolla que voy a poner ya en la picadora y uno de los ajos. Mirad, así lo necesito, que tampoco quede demasiado molido o demasiado picado. Que se noten un poquito los trocitos de cebolla. Ya tengo la cebolla y los ajos picados y los reservo para más adelante. Pelamos la zanahoria. Y la rallamos con un rallador por la parte más gruesa de los agujeros. Ya tengo la zanahoria rallada. La voy a dejar en un recipiente y en este mismo recipiente vamos a seguir poniendo el otro ingrediente. Lavamos el calabacín y lo despuntamos. Y ahora lo vamos a rallar por la parte más gruesa del rallador. Y una vez rallada la zanahoria y el calabacín nos vamos al fuego. Ponemos una sartén amplia al fuego con dos cucharadas de aceite. Y cuando esté muy caliente ponemos el champiñón cortado a láminas. Lo vamos a saltear durante unos minutos. Sin añadirle en este momento sal ni pimienta. Cuando el champiñón ya está doradito le añadimos pimienta molida al gusto. Y un poquito de sal. Mezclamos bien. Y lo reservamos en un plato aparte. En la misma sartén ponemos un poco más de aceite y cuando esté caliente añadimos la cebolla y el ajo picado. Lo vamos a pochar durante unos 4 o 5 minutos con una pizca de sal. A una temperatura media alta. Después de 4 minutos pochando la cebolla y el ajo ya lo tenemos listo para añadir el calabacín y la zanahoria. A una temperatura alta lo vamos a cocinar hasta que esté ya bien pochadito. Le vamos a añadir también un poquito de sal, pimienta y el tomillo. Acordaros que era una cucharadita pequeña. Mezclamos bien y vamos a cocinar durante unos minutos sin parar de remover. Después de 5 minutos cocinando el calabacín y la zanahoria a fuego fuerte con el resto de ingredientes apagamos el fuego y lo vamos a reservar en un recipiente aparte. Ponemos un trozo de papel film sobre la tabla. Ahora colocamos encima los filetes de pechuga. Si no caben todos los hacemos por tandas. Porque los vamos a espalmar un poquito. Espalmar es darle, golpearlos con la madera para que se expandan ligeramente. Cubrimos con otro trozo de papel film. Y ahora con el mazo los vamos a ir golpeando. Ya tengo estos filetes bien extendidos. Los voy a retirar así mismo como están con el papel film. Y voy a hacer exactamente lo mismo con los filetes que me quedan en el plato. Ya tengo estas segundas pechugas también bien estiradas. Mirad, les retiramos el papel film que tenía por la parte de arriba. Y las vamos a salpimentar primero con un poquito de sal. Poquito porque el resto de ingredientes también tienen su parte de sal. Pero no queremos que se quede la carne sosa. Y un poco de pimienta molida. Las cantidades siempre van a ser al gusto. Sobre todo de sal y pimienta. Le doy la vuelta. Y hago lo mismo por la otra cara. Un poquitín de sal por la otra cara también. Y la pimienta. Las voy a ir reservando en el plato. Y con las otras voy a hacer exactamente lo mismo. Para preparar la salsa bechamel ponemos una olla al fuego a temperatura media. Ponemos la mantequilla. Y esperamos hasta que esté derretida. La mantequilla ya se ha fundido. Añadimos la harina y la vamos a cocinar a temperatura media durante uno o dos minutos. Sin parar de remover. Necesitamos que toda la harina se quede impregnada en la mantequilla. Y se cocine bien para que no sepa a harina cruda. He cocinado durante dos minutos la harina con la mantequilla. A una temperatura media. Hay que evitar que se ponga muy tostada. Porque queremos una salsa bechamel que sea bien blanquita. Y en este momento le vamos a añadir la mitad aproximadamente de la leche. Que yo la tengo fría a temperatura ambiente. Removemos bien. Voy a cambiar la espátula de madera por unas varillas. Y así vamos a evitar que nos salgan grumos. Al poner la leche fría, esta operación, mirad, se hace rápidamente. Añadimos el resto de la leche. Y vamos a esperar sin parar de remover hasta que comience a hervir. Cuando comience a hervir le añadimos la nuez moscada. Le ponemos pimienta molida. Y sal al gusto que siempre podemos rectificar al final. Mezclamos bien y a fuego medio-bajo vamos a cocinar durante unos tres o cuatro minutos. Sin parar de remover. He cocinado durante cinco minutos sin parar de remover la salsa bechamel. Y ya la tenemos lista. Mirad, una textura sedosa, espesita, no demasiado espesa. Porque yo la quiero para esta receta que esté un poquito más ligera. La he probado al final de sabor y la he rectificado de sal hasta que ha estado a mi gusto. Y en este momento ya la tenemos lista para usarla. En una bandeja apta para el horno, yo voy a utilizar una bandeja de pirex. Vamos a poner en el fondo un par de cucharadas de la salsa bechamel. La suficiente para extenderla sobre el fondo y que cubra la base. Ya tengo la base de bechamel y sobre esta base vamos a poner el champiñón. Lo vamos a ir colocando para que quede repartido uniformemente. Cuando ya tenemos el champiñón bien repartido en la bandeja, vamos a reservar la bandeja a un lado para un poco más adelante. El sofrito de calabacín, zanahoria, cebolla y ajo ya está frío. Y en este momento le vamos a añadir el huevo. Lo vamos a mezclar muy bien. Y una vez bien mezclado ya lo tenemos listo para ir rellenando los filetes de pechuga. Os enseño cómo queda en otro filete. Ponemos un poco del relleno que extendemos. Enrollamos. Y una vez que lo tenemos bien enrollado, lo vamos a colocar en la bandeja sobre el champiñón. Vamos a ir dejándolos un poquito separados para que luego la salsa bechamel caiga entre cada uno de ellos. Ya tengo todos los rollitos dentro de la bandeja. Y mirad, la cantidad de relleno me ha venido perfecto para estos nueve rollitos. Ahora lo que vamos a hacer es cubrir con la salsa bechamel que nos queda. Ya que tenemos toda la bechamel puesta sobre los rollitos, vamos a rociar con el queso rallado. También os tengo que decir que ya tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados. He colocado la parrilla en el estante de abajo del horno, en el primer peldaño, para que se hornee perfectamente. Y lo vamos a hornear a la misma temperatura que hemos precalentado, a 180 grados, durante unos 35 minutos. Si vemos que por arriba se dora en exceso, podemos cubrir con un trozo de papel de aluminio. Ya lo tenemos listo. Así que lo vamos a sacar del horno y listo para disfrutar. Y mirad qué pinta que tiene más estupenda nuestro riquísimo pollo relleno con bechamel. Queda fabuloso. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Voy a sacar una porción y vamos a ver qué tal nos ha quedado. ¡Qué jugoso! ¡Qué pinta que tiene esto! Por favor, voy a coger champiñón que se ha quedado aquí abajo. Es parte de la receta y le da un sabor increíble. Y mirad qué aspecto más estupendo. No me digáis que no está apetecible. ¡Qué rico! Voy a cortar el rollito para enseñaros cómo está por dentro. Solo al pinchar ya se nota lo tierna que está la carne. ¡Madre mía, vaya pinta! Mirad qué delicia. El corte no puede ser más apetecido. Y ahora a disfrutar de esta delicia por vosotros. ¡Madre mía, qué rico que está! La carne está súper tierna, muy jugosa. Mira, se me hace la boca agua. La mezcla de sabores es ideal. El toque de las verduritas con el champiñón, con la salsa bechamel. Es un plato redondo. ¡Madre mía! Yo os diría que es un plato de día de fiesta, porque esto es para celebrar. ¡Qué rico! Por vosotros. Ahora mismo vamos a ponernos un par de rollitos cada uno. Nos vamos a comer una buena ensalada de acompañamiento y vamos a disfrutar, vamos, muchísimo de esta comida tan deliciosa. No dejéis de hacerla, porque es de 10. Tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero. Qué rico, qué rico de verdad, pero de verdad, de verdad. No dejéis de ver mis próximos vídeos.